¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión les traigo tres reseñas rapiditas de tres juegos que la verdad me gustan, pero por ahí tienen uno que otro pero que puede o no hacer que ustedes decidan romper su cochinito y conseguirlos. Pero bueno, vamos a ver los pros, los contras y de qué va cada juego. El primero es City of the Great Machine, un jueguito de uno contra varios, en donde de uno a tres jugadores van a tomar el rol de revolucionarios en una ciudad steampunk, tratando de quitarle el control a la máquina, crear revueltas, iniciar una revolución y destruir esta utopía. Mientras que otro jugador va a tomar el rol de la máquina tratando pues de estar metiéndole la pata a los revolucionarios, encarcelándolos, quitándoles acceso, limitando cada vez sus acciones con tal de que su plan maestro se cumpla. Es un jueguito que provee muchas decisiones interesantes, tiene varias fases de juego, al inicio se revela un evento que puede o no beneficiar a algunas de las dos partes, pero va a cambiar la manera en que se van a aproximar a los objetivos durante esa ronda, los jugadores revolucionarios después en secreto van a escoger a dónde van a ir, después va la máquina y va a tratar de hacer sus acciones, tratando de adivinar a dónde van a ir los jugadores poniendo alguna que otra trampa, y finalmente los jugadores van a revelar sus locaciones y descubrir su maravilloso o horrible futuro. Es un jueguito que todo el tiempo tienes ese sentimiento de tengo que superar al oponente, tengo que hacerle creer que yo voy a hacer una cosa para que él haga algo y yo hacerla otra cosa completamente diferente, y la verdad ese cambio de objetivos que hay al inicio de cada ronda, al mismo tiempo cómo se va a ir moviendo el tablero, hace que cada vez que sea tu turno te rompas un poquito la cabeza tratando de adivinar lo que la otra persona va a hacer. Todo este juego se trata acerca de manejar tus recursos y aceptar que vas a tener que hacer ciertos sacrificios, hay que decidir en qué momento otorgarle a la máquina una que otra ventajita con tal de tú poder hacer lo que querías, y la verdad es un jueguito que es bastante rejugable y tiene varios modos que increíblemente funcionan, tiene el modo de uno contra varios, el modo solitario y el modo cooperativo, y todos los modos la verdad es que funciona el juego bastante bien, yo la verdad creo que me quedo con el uno contra varios por ese sentimiento de enfrentamiento entre los jugadores, pero están las otras opciones y que también se disfruta bastante el juego. Algunas de las cosas que a lo mejor pueden alejarlos de este juego es que es de esos jueguitos que tiene bastantes mini reglas, tiene una reglita para el movimiento, una reglita para cómo accionar algunas acciones, reglitas para jugar las cartas, la verdad es regla sobre regla, el juego no es tan complejo, pero todas esas excepciones, todo eso que tienes que tomar en consideración, pues lo alenta un poquito. Y hablando de alentar el juego, es la verdad un jueguito bastante pausado, si bien estás involucrado en todo momento, cada una de esas fases, en el momento es que estás viendo lo que hace la máquina, luego lo que tú vas a hacer, cada vez que alguien resuelve una acción, la verdad es un juego lento, pero que al mismo tiempo te mantiene involucrado. Sin embargo, si quieres un juego cooperativo, súper rápido, donde estás precisamente a cada momento haciendo cosas, este jueguito sí no va a ser para ti. Además de que conforme van aprendiendo los jugadores las habilidades de los personajes, el jugador de la máquina va entendiendo cómo mover el tablero a su beneficio, y mover a sus agentes, la verdad es que es un jueguito que necesita compromiso, porque mientras más lo dominen, más se van a disfrutar, y más cerrado va a ser el enfrentamiento. Si pones a jugadores nuevos contra alguien experimentado, probablemente sí va a haber una ventajita, y quizá no se sienta tanta atención al momento de estar jugando. El segundo jueguito del cual les quiero hablar es Fear to First State Ultimate Edition, la verdad es una edición que trae todas las expansiones, la versión que yo tengo no es la versión de crowdfunding, es simplemente la versión que puedes conseguir en retail, y la verdad es la que me parece que está bien por el precio que cuesta. Es un jueguito en el que vamos a tomar el rol de una de las diferentes facciones en una ambientación post-apocalíptica, y vamos a tratar de desarrollar nuestra facción, y al mismo tiempo atacando a los demás. Es un juego que tiene turnos muy rápidos, simplemente juegas una carta, haces alguna acción, la verdad son turnos muy rápidos, y que te mantienen al pendiente de lo que están haciendo los demás, y tiene un manejo de recursos increíble, en el cual te obliga a ser completamente eficiente. Necesitas gastarte los recursos que produces, porque al final de la ronda todo lo que produjiste se te va a ir, solamente te vas a quedar con las cartas en la mano, pierdes todos los recursos, así que si terminas una ronda y tienes bastantes recursos frente a ti, se siente muy mal, y la verdad es algo que me gusta mucho de este juego, creí que lo iba a odiar, pero la verdad lo disfruto bastante. Tiene muchísima rejugabilidad, en especial esta edición que tiene todas las expansiones, cada una de ellas aporta algo diferente, un pequeño giro de tuerca que no te hace reaprender todo el juego, pero sí lo hace lo suficientemente diferente, para que cada expansión tenga una experiencia única. Quizá la joyita en la corona de este juego, son las cartas multiusos, tienes una carta y puedes construirla, puedes saquearla por recursos, puedes hacer un trato con ella por recursos, así que cada cartita que tienes en tu mano, es una decisión interesante que tienes que tomar, y cada decisión que tomes, ayuda al progreso de tu mismo juego. Ya nada más, para terminar de darle flores a este juego, el solitario que tiene es excelente, en especial ya cuando dominas el jueguito, puedes tomar el solitario avanzado, que la verdad es una chulada. Algunas cosas negativas, que a lo mejor hace que no te guste el juego, es que es uno de estos que puede ser muy agresivo, como efectivamente puedes estar viendo lo que están haciendo los demás, atacarlos y destruirles el edificio que construyeron, puede ser un sentimiento muy, muy aprensivo para algunos de ustedes, sin embargo, yo que no disfruto tanto ese tipo de interacción, la verdad aquí no me molesta, porque una vez que tienes una ruina, consigues un recurso, y puedes construir muchísimo más fácil, la verdad hay veces que cuando te destruyen un edificio, te hacen un favor. Como en todos los juegos de cartas, el azar puede influir bastante aquí, puede que robes cartas, y simplemente nunca obtengas los recursos necesarios, para estar haciendo una producción eficiente, o que tus acciones no concuerden, con los recursos que estás produciendo. Hay maneras de solventar ese azar, pero si alguien tiene una muy buena mano, si se resiente bastante. Las facciones, a pesar de que son diversas, al menos en la edición retail, no son realmente asimétricas, solamente cambian uno que otro cambio, que puedes hacer por recursos. Las últimas dos cositas negativas, es que las expansiones no son combinables, así que si te gusta tener toda la experiencia conjunta, aquí no se va a poder, vas a tener que estar decidiendo cada vez que juegas, lo que sí puedo criticarle a este jueguito bastante, es el hecho de que, llega un punto, donde si un jugador se separa bastante, ya sabes que va a ganar, y simplemente estás jugando, pues por el segundo lugar, no hay una mecánica de alcance muy buena, si bien puedes estarlas destruyendo los edificios, ellos pueden construir más fácil al destruirlo, entonces si no hay un marcador cerrado, es un jueguito que ya está determinado el ganador prácticamente. Y ya el último jueguito del cual les quiero hablar, es un jueguito que me decepcionó, pero al mismo tiempo me sigue gustando. Y ahorita les voy a explicar por qué, estoy hablando de Nightmare Productions. En Nightmare Productions, cada uno somos una casa productora de películas de serie B, de esas películas churreras de terror, que son muy divertidas, y que se vuelven clásicos de culto. Lo que va a suceder en el juego, es que vamos a estar por rondas, participando en varias subastas, ya sea de escritores, de temas musicales, de locaciones, de monstruos, o de contratos que funcionan como comodines, para poderlos poner en nuestras películas, completarlas, publicarlas, y pues que el público decida qué tan buena es la película, en base a las estrellas que tiene cada filme. El juego maneja la subasta de una manera que me parece muy interesante, en el cual el ganador no paga al banco, sino que tiene que repartir el dinero equitativamente, entre los jugadores que perdieron. Esto hace que estos jugadores se vuelvan más ricos, y tengan más oportunidad para poder ganar alguna subasta, y poder armar sus películas. Al final de cada ronda, vamos a premiar a la mejor película que esté, también vamos a premiar a las primeras películas que se produzcan de cada sección, y de igual manera, vamos a darle al final del juego el premio, a la mejor película, al mejor casting, y también a la peor película. Este juego me gusta mucho, la verdad, por la temática. La temática es lo que eleva a este juego, a un nivel que a lo mejor yo no hubiera disfrutado tanto. Soy fan de este tipo de películas de terror, si vieron mi reseña de Final Girl ya se la saben, y la temática la verdad es lo que lo salva, ya que se convierte en un jueguito que sí o sí, en la noche de Halloween, lo sacas para divertirte. Sin embargo, aquí se acaba todo lo bueno que tengo que decir del juego, les voy a prevenir de algunas cosas que a lo mejor van a encontrar, que no van a ser de su agrado, sin embargo, si a pesar de lo que escuchan, todavía los emociona un juego de subastas con películas de terror, creo que este juego les va a cumplir. Es un jueguito que dura más de lo que debería a mi gusto, llega en la cuarta ronda, sin mal no recuerdo, ya se siente muy repetitivo, ya nada más estás cazando ciertas cosas, hay subastas que ya no te importan, ya no estás tan involucrado como al inicio del juego. Depende mucho de los jugadores el darle flavor y diversión a este juego, si no, el juego se queda como un simplemente juego de consigo, algunas cosas las pongo en una sección y listo. Yo lo que hago es narro la película que acabo de crear, cuento qué monstruo hay, qué va a pasar en ella, cómo se llama, y la verdad eso ayuda bastante, pero no es algo que el juego promueva, así que también está esa partecita donde, pues, los jugadores ayudan a que el juego brille un poquito más. Cuando tú completas una película, tienes que tomar una nueva para empezarla a llenar y tratar de mejorar los puntos, eso hace que los jugadores que más terminen las películas, aunque no sean las mejores, van a conseguir todavía más oportunidades de seguir puntuando durante el juego. No está mal, pero el problema que me he encontrado varias veces, y por eso es que creo que el juego dura un poquito más de lo que debe, es que se acaban las películas y entonces de repente alguien, ah, ya terminé cuatro películas y ves a los demás con seis, entonces no se siente tan bien y no tienes mucha oportunidad de ganar en esa situación. Y ya lo último, porque las fichas van saliendo al azar, hay veces que estás atado de manos y por más que busques una locación para terminar tu película, no más no salió en todas las fichas que se revelaron y no pudiste ganar la única subasta que tenía el contrato que esperabas, eso hace que una persona si termine la película la publique primero, gane los premios, tienes que aceptar esto de este juego, en el cual vas a tratar de sacar lo mejor que puedas con lo que puedas conseguir. Pero es uno que definitivamente corres el riesgo de quemarlo bastante rápido, así que yo lo recomendaría solamente para Halloween. Y bueno, estas fueron tres reseñitas, comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de estos juegos, qué te parecen, qué te gustaría saber más de ellos, y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.